Suelo visitar los lugares que los dos visitábamos juntos Con la esperanza de volverte a ver Aunque sé que eso es imposible Suelo visitar los lugares que los dos visitábamos juntos Con la esperanza de volverte a ver Aunque sé que es imposible No sé por qué ha desaparecido La foto que más me gustaba de ti Pero desde que eso ha ocurrido Esa foto está muy dentro de mí Pero desde que eso ha ocurrido Esa foto está muy dentro de mí De pronto me apareces en los sueños Y me da la impresión de que estás Y hasta escucho tu voz y huelo tu voz Y hasta a veces hacemos de nuevo el amor Pero por la mañana al despertarme Regreso al mundo de los vivos Y añoro esos sueños vividos de noche Que se rompen a levantarme Pero yo mismo no quiero mentirme Porque los sueños sueños Porque los sueños sueños son Y la vida es mucho más que una ilusión Y debo seguir viviendo a su sol De pronto me apareces en los sueños Y me da la impresión de que estás Y hasta escucho tu voz y huelo tu voz Y hasta a veces hacemos el amor Y hasta escucho tu voz y huelo tu voz Y hasta a veces hacemos de nuevo el amor Y hasta a veces hacemos de nuevo el amor